¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos de Movistar Deporte? Seguimos con este ciclo de entrevistas, mientras seguimos en cuarentena, en aislamiento social, en este emprendimiento de Movistar, por hablar con las distintas referentes del voleibol peruano. Hoy tenemos el agrado de charlar con Katherine Mabel Olemar, ella es de Piura, y la vemos jugar hace muchas temporadas en nuestra Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino. ¿Cómo te va, Mabel? Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. Bien, bien, gracias a Dios. Al menos, muy bien de salud. Cuando repasamos tu carrera y todos los equipos que has podido defender, vemos que este es amplia, ya a tus 27 años. Arrancas en el colegio Nuestra Señora de Fátima, es así, a los 12 años. Luego tienes un pasado en la Universidad Nacional de Piura, Unión Vallejo Tarapoto, en dos ciclos distintos. Divino Maestro, Unión Vallejo Tarapoto nuevamente, la UCB a secas, sí, ya cuando el equipo pasa de Trujillo a Lima, Sporting Cristal y tu último tiempo en Hamza. ¿Es así? ¿Nos perdimos de algo? No, así es. Muy bien. Ahora, imagino que contenta por la aprobación de los protocolos que en principio habilitan los entrenamientos individuales, por ahora en selección. Sí, sí, bastante contenta porque creo que, hablando en general, todos los deportistas ansiábamos ya poder entrenar como lo hacíamos antes, ¿no? Y en ese caso, en el volei, pues necesitamos creo que mayor movilidad y todo porque perdemos mucho cuando dejamos de entrenar. Y lamentablemente las condiciones que hemos tenido por esto de la cuarentena no eran como que las que necesitamos, ¿no? Para poder hacer todos los trabajos que nosotros normalmente hacemos. Y tú que has empleado esta gran herramienta que es el Zoom, que está buena para charlar, para hacer entrevistas, para algunos, si se quiere, encuentros con tus compañeras de equipo. Pero, ¿qué posibilidades han tenido de hacer estos entrenamientos a distancia, remotos? No, bueno, en realidad yo no he hecho ninguno de estos entrenamientos utilizando el Zoom, como sí he visto con algunos otros equipos. Yo me he mantenido entrenando por mi cuenta, de manera individual, no he entrenado con nadie más en realidad. Pero sí he visto algunos otros equipos que han utilizado bastante este método, ¿no? Cuando hacíamos el repaso de tu carrera, enumerábamos al Divino Maestro, aquel gran equipo de las Divinas, que muy joven, ganó un título en la temporada del 2010. ¿Qué recuerdos de esa escuadra que te tocó integrar? ¡Guau! Yo creo que de ese tiempo, de ese equipo, tengo recuerdos muy bonitos porque, aparte de que campeonamos, que nos fue súper bien, porque creo que no perdimos ni un solo partido. Éramos muy jóvenes y ese fue el primer año, si no me equivoco, que yo estaba en selección y que estaba también en Divino Maestro. Entonces, era una experiencia súper nueva para mí. Un reto también, porque estaba con chicas que ya tenían experiencia en selección, tenían experiencia en la liga profesional. Y era la primera vez que yo estaba disputando este tipo de torneos, ¿no? Llegar a la final y todo. Y que me vaya súper bien con el equipo. Entonces, espectacular, ¿no? Bien que no estaría contenta. Aparte de todo lo que compartí con cada una de las chicas en el equipo. Abel, sin lugar a dudas, es un equipo que marcó una época y que sigue despertando muchas valoraciones positivas de los distintos voley lovers. Los de ayer, los de hoy, los que vendrán porque muchos se acordarán. Aquí jugó Zoila, aquí jugó Mabel, aquí pasó Carla Ortiz y un largo etcétera. Y mira que estamos dejando atrás a Clariveta, a Angélica Aquino. En realidad era un equipazo, tal cual. Ahora, más allá de esto, ¿tu mejor temporada fue en Cristal? Sí. ¿Consideras eso? Considero que fue en Cristal. Si bien es cierto, de repente campeoné con Vallejo, con Divino, pero si con Cristal no se logró, de todas maneras, personalmente, yo creo que fue la temporada en que tuve un buen nivel y me sentí muy bien, me sentí súper suelta. Entonces, yo sí considero que con Cristal, hasta el momento, ha sido mi mejor temporada. Y eso hace que le guardes, que le tengas un cariño especial al equipo rimense. Muchísimo, muchísimo al equipo, a todas las chicas con las que compartí esa temporada, a las que estaban detrás también, que siempre nos apoyaban. Sí, genial. ¿Y cuánto influyó ese grupo sólido, que se veía al menos desde afuera, para que ese equipo sea en su momento finalista, en la 2014, ante la San Martín? ¿Qué tanto influyó el buen grupo, que al menos se veía desde afuera? Muchísimo, ¿no? Yo creo que el tener una buena conexión como equipo es indispensable para poder tener resultados. Y eso es lo que se vio. Yo no estuve con Cristal cuando llegaron a la final. Yo llegué a la siguiente temporada, pero ya el equipo, obviamente, el llegar a la final ya las tenía con mucha más confianza, con menos presión y todo. Pero fuera de eso, se sentía. Se sentía la conexión entre cada una de las chicas, el apoyo que había. Yo sentía eso cuando estaba ahí. Y en realidad eso es muy bonito porque te empuja a luchar por tus compañeras, ¿no? Ellas te apoyan a ti, te ayudan a ti y tú haces lo mismo por ellas. Entonces, yo creo que eso es súper importante para poder lograr todos los objetivos que tiene el equipo. Ahora quiero traerte a tu último paso, en este caso, en Melhamsa. Un equipo que, desde lo institucional, desde la conformación de su plantel, siempre despertaba muchas expectativas en los voley lovers, en nosotros los comunicadores, en los distintos técnicos del medio local. Pero, sin embargo, era como que siempre le faltaba algo. Más allá de que a veces los números le sonreían, siempre había un debe desde el juego. ¿Qué crees que pasó? Sí, en realidad creo que siempre hemos luchado contra eso. Hemos tratado de encontrar el por qué no terminábamos de conseguir lo que tanto queríamos, que obviamente era campeonar o ganar los partidos con más soltura, ¿no? Sin tanta presión, tal vez. Yo creo que hasta esta última temporada no hemos logrado todavía encontrar eso porque teníamos mucho, mucho por dar. Teníamos creo que todas las condiciones, todas las cualidades para ganar tranquilas, para llegar a final y todo, ¿no? Pero tal vez ciertas descoordinaciones que no terminábamos de cerrar nos pasaban factura y costaba mucho, ¿no? A veces los pequeños detalles son los que más nos cuestan. Y creo que eso no hemos terminado de solucionar. Ajá. Abríamos la entrevista con la aprobación de estos protocolos para los entrenamientos individuales en selección, como una primera medida, pero quiero otra vez enfocarme en el presente, en este momento de cuarentena. ¿Qué facetas, qué hobbies han aflorado en tu día a día? ¡Uy! ¿Cómo pasan sus días, Katherine, Mabel o Limar? Yo estoy haciendo de todo, la verdad. Bueno, en principio estoy estudiando. Yo estudio administración. Me faltan un par de cursos para estar por completo en noveno ciclo. Y eso es lo que estoy llevando ahorita. Aparte, estudio preparación física y también estudio nutrición. Cosas que me gustan mucho, en realidad, desde hace mucho tiempo. Y justo había empezado a estudiar antes de que pase lo de la cuarentena. Era presencial, pero bueno, ahora ya lo tengo que llevar virtual. Estoy avanzando con eso. De ahí, entre mis hobbies, pues, no sé, me gusta mucho bailar. A ver, estoy aprendiendo a maquillar, que normalmente no lo hago. No sé, bueno, cocinar, que me gusta mucho también. Si es que estás aprendiendo a maquillar, tarde o temprano, quizás por ahí veremos a Katherine Mabel sacando su canal. En TikTok o en Instagram, como Ángela Leiva, no sé. Ah, no, bueno, no sé. En realidad me gusta más el tema fitness y yo creo que si saco algo va a ser más enfocado a eso. Lo del maquillaje, bueno, es algo que creo que le gusta a la mayoría de las mujeres. En el caso de las deportistas, lo hacemos poco tal vez porque paramos entrenando, pero no está de más aprendernos. Ahora, también durante esta cuarentena, nos enteramos que ya no vas a seguir en Hamza. En este tiempo, ¿has recibido alguna oferta? ¿Ya manejas algunas alternativas sobre tu futuro? Tengo, tengo algunas alternativas, pero bueno, yo creo que ahorita las cosas son bastante inciertas por el tema del virus. Todavía tenemos por ahí una pequeña luz con el tema de los protocolos que está presentando la Federación de Vole. Pero yo creo que depende mucho de todos los permisos del gobierno en sí, ¿no? Cuando se va a levantar la cuarentena. En realidad, supuestamente el fin de junio, pero todavía no es confirmado porque pueden de ahí alargar unos días más. Y bueno, depende mucho de eso para poder hacer las otras cosas, ¿no? Pueden jugar, que bueno, en mi caso como deportista es a lo que más me dedico. Entonces, pero sí tengo algunas alternativas, de todas maneras. Cuando eras menor, cuando hacías tus primeros pasos en el voleibol, ¿tenías alguna referente? ¿Algún modelo a seguir? Quiero ser como Natalia, quiero armar como Rosa, quiero bloquear como Gaby. ¿Tenías a una voleibolista a la cual admirabas? Me gustaba mucho Natalia, aparte de que siempre escuchaba sobre ella y como yo no soy muy alta y ella tampoco, entonces siempre había personas que me la mencionaban y me decían, ¿no? Que sea como ella. Y sí, me gustaba mucho. Ya después cuando ya estuve acá en la liga profesional, en selección, yo empecé a conocer de otras jugadoras y ya también empecé a admirar a otras, ¿no? Como por ejemplo, Mireia y a Luis, o de las más actuales, la brasilera, ¿no? A Jacqueline Carvalho, a Gaby, ¿no? Son más actuales, pero también las admiro mucho. ¿Y si te digo Tandara Cailleta? Tandara, de todas maneras, de todas maneras. Por ahí se me pasan algunas también, pero no, Tandara es tremenda, de verdad, ¿cómo no admirarla? Y ahora que nos confesabas esta inclinación hacia el mundo fitness, ¿qué tan importante es para ti en una voleibolista la preparación física para poder competir en alto rendimiento? Súper, súper importante. Es indispensable la preparación física. En mi caso, por ejemplo, te podría decir que si yo no tendría el salto que tengo o que tuve, porque de repente bajé un poquito, no sé, pero una de mis características creo que es el salto. Si no lo tuviera, tal vez no estaría, no habría llegado hasta donde he llegado, porque mi talla no es como la ideal para voleibol profesional, digamos, ¿no? Pero me ayuda el salto. Y hay muchas jugadoras, al menos en el Perú, que no, que nuestra talla no es muy buena comparando con las del extranjero. El salto ayuda mucho. Fuera de eso, del alcance, te ayuda mucho para la entrada de ataque, para el bloque, a desenvolverte en el aire. Y todo, o sea, es indispensable. De ahí el tema de la fuerza, de la potencia, velocidad, reacción, todo eso es con la preparación física. De ahí también para evitar las lesiones. Si no tenemos músculo que esté como protección para nuestros huesos, para articulaciones, para todo, pues vamos a estar lesionadas todo el tiempo. También que las lesiones tengan alto rendimiento, pues son comunes, pero siempre tenemos que estar cuidando, ¿no? Si no, ¿cómo vamos a seguir jugando? Entonces, para mí sí es indispensable. Y siguiendo esa línea Mabel, ya que lo venías explicando muy bien, hay todo un debate abierto en cuanto al somatotipo, la altura, idónea, ideal para competir en voleibol. Entonces, tú estarías en contra de lo que dicen, si no tienes metro ochenta o más, no puedes jugar voleibol. Descartas de plan, no es idea. Lo descarto porque si bien es cierto, da ventaja el ser más alta, ¿no? Sí, da ventaja. Pero hay muchas jugadoras a nivel internacional que no son muy altas y lo compensan con habilidad, con salto, con rapidez, con muchas otras cualidades que incluso a veces hace que una jugadora más baja destaque más que una alta. Entonces, yo creo que no es algo fijo, que sí o sí tiene que ser siempre alta. ¿Dónde firmo? Que es una de las máximas que yo suelo compartir en las transmisiones y en zona de ataque. ¿La selección sigue siendo una meta? ¿Sigue siendo algo que persigas cuando te levantas en el día a día? ¿Cuándo vas a entrenar? ¿A la hora de jugar y mostrarte? Bueno, van avanzando, van pasando los años y uno también tiene otras visiones, otros puntos que de repente quiere lograr. En este caso, yo había dejado por el volei mi carrera. Si bien es cierto, las demás personas terminan como que en cinco años, yo ya pasé esos cinco años por dejarlo algunas veces para seguir jugando. Y de repente cumplir otros sueños, otras cosas que también tengo en mente, ¿no? Pero si está la oportunidad de volver a representar a mi país, siempre voy a estar dispuesta porque ¿quién no siente el orgullo de formar parte de la selección de su país? Y en ese sentido, los técnicos son muy importantes, son muy valiosos. Tú estuviste en la época de Mauro Marciullo, pero mi siguiente pregunta va a lo siguiente. ¿Qué técnicos o qué técnico marcó tu carrera? ¿Qué técnico influenció para que tengas un antes y un después en la misma? Yo creo que mucho Natalia Malaga, que fue con la que empecé y estuve mucho tiempo con ella en todo juvenil, sub-23. Aprendí de ella tanto cosas del volei como cosas que de repente eran de la vida, fuera del volei. Aprendí muchísimo de ella. Y bueno, igual creo que uno aprende de todos los entrenadores, ¿no? De todos sacas algo bueno, todos te enseñan. Pero si tendría que mencionar a alguien más, te menciono a Luis Omar. Ajá. Luis Omar, sí. Fue muy poca, muy corta la temporada con él, en realidad, y me quedé muy triste, muy triste. Al igual que creo que todas las chicas que estábamos en selección, de que no continuemos con él. Porque los cambios, las mejoras que hubieron con él, en verdad fueron espectaculares. Tanto en infraestructura, en el juego, en nuestra mentalidad. Fueron muchas cosas que nosotras vimos y a nosotros nos hicieron tener como más motivación, más esperanza de lo que podíamos cambiar y mejorar en el volei peruano. No, no. Entonces, yo me quedo marcada con Natalia y Luis Omar. Tú sabes que son muchas, y te sumo a la lista, de voleibolistas que remarcan ese corto, pero muy influyente paso de Luis Omar en tierras peruanas y sobre él. ¿Cómo lo definirías si tuvieras que resumir a Luis Omar como persona, como técnico, como profesional, en definitiva? Un profesional con mucha pasión en cada una de las cosas que hace, en cada una de las cosas. Tanto cuando estaba en el campo entrenándonos, corrigiéndonos algo, o cuando de repente era nuestra media hora de descanso. Mientras nosotros estábamos de repente durmiendo o algo así, él estaba con Jefferson armando las placas o todo el material que íbamos a necesitar para hacer los entrenamientos. Como él lo quería y de repente nosotros no lo teníamos, él mismo mandaba a que compren lo que necesitaba y él mismo se ponía a armarlo. Todo lo que organizaba siempre lo tenía claro con todos los del comando técnico. Era una cosa increíble, de verdad. Era una cosa bastante diferente a lo que habíamos estado viviendo en otras temporadas, digamos. Y fue muy rápido, en un corto tiempo, si bien es cierto no tuvimos los mejores resultados, pero eran pocos meses, estábamos empezando. Y nosotras que estábamos dentro de todo el proyecto, digamos, éramos las que estábamos viendo en realidad los cambios. Ajá. Y en esa misma línea, de estos profesionales que estaban en la vanguardia del volei mundial, ¿qué valor le darías al data volei, a las estadísticas, a las métricas, que hoy por hoy son determinantes ya casi para todos? Hay algunos que se resisten a las mismas, claramente cada vez son menos, pero tú como voleibolista, ¿qué valor, qué peso le das a ese rendimiento que se puede medir, que se puede cuantificar? Es muy importante. Yo también, si bien es cierto, hace un momento te hablé de la preparación física, y creo que al mismo nivel está también el data volei, ¿no? Hay muchas cosas que influyen para el volei profesional en la actualidad, y el data volei lo hace también, porque creo que nos ayuda a estudiar a los equipos con los que nos vamos a enfrentar. O sea, si bien es cierto, no nos dice, este equipo va a jugar así, y ese equipo va a ir a jugar al campo así, no, no se trata de eso, pero nos da tendencias, nos ayuda a estudiar a las jugadoras para nosotras tener idea al momento de ir al partido, y yo creo que eso nos ayuda mucho. Hay muchas personas que de repente dicen, no, pero es que a la hora del juego este no va a jugar igual, pero es que no se trata de que va a jugar igual, sino de estudiar más o menos qué tendencia tiene, si la armadora, cuando le llega la bola buena, para dónde más o menos ella va a armar. Entonces nosotros ya con esa idea uno va más preparada al juego. Entonces yo creo que eso también es muy, muy importante. Nos explicabas en la etapa inicial de la charla que estabas estudiando, que tenías una afinidad por el fitness, falta mucho para el retiro, entiendo yo, si es que no tenemos otras noticias de última hora. ¿Qué has pensado para tu futuro cuando tengas que dejar el voleibol? ¿Serás, por ejemplo, no sé, entrenadora, o por ahí no va tu futuro? La verdad, he tenido la experiencia de trabajar con algunas niñas y enseñarles un poco de voleibol, al menos de lo que yo sé hasta el día de hoy. Y sí me gusta, pero como te mencioné antes, también me gusta un poco más el tema del fitness y la preparación física. Entonces si es que de repente estoy como entrenadora, sería como entrenadora física tal vez. Y de ahí, si es que yo me meta de lleno al fitness, que también me lo han preguntado por ahí, no sé todavía, pero sí me gusta la idea. Ya, porque no sé si la sigas en mi Instagram, pero uno la mira a Jimena Hoyos y mira su transformación y es asombrosa, ¿no? De aquella niña que conducía en la tele a participar en eventos despedirados y dejar el nombre del Peruvino arriba. Algo así podríamos estar esperando de ti a futuro, quizás un sueño. No lo sé, lo que pasa es que, por ejemplo, yo tengo como anhelo, podría decir, eso desde hace mucho tiempo, pero no lo puedo llevar a la par con el vole. No se puede, porque la preparación es súper distinta a una preparación física que lleves para el vole. Las dietas antes de la competencia son súper estrictas, entonces no puedo llevarla a la par. Necesitaría movilidad, el salto y todo, porque tendría que estar con peso todo el tiempo. Entonces tendría que ser cuando yo ya no fue voley y la verdad, no, bueno, todavía no tengo como eso definido. El voleí es la pasión número uno, eso nos queda claro. Sí, sí, todavía sí. A ver, para ir cerrando y agradeciéndote tu tiempo, cuéntanos alguna anécdota que hayas tenido en los distintos equipos que has integrado en Selección, en tus inicios, qué recuerdas con cariño y que te despierte una sonrisa, una anécdota. Uy, anécdotas demasiadas, demasiadas, demasiadas en realidad, pero bueno, no sé, ahorita que justo me estás hablando del tema fitness y eso te podría mencionar de que en Hamza, o sea, por ejemplo, cuando teníamos alguna cena con todo el equipo, me acuerdo que salí de la universidad, yo salía y llegaba un poco tarde porque no me daba el tiempo y las chicas me estaban esperando, o sea, habían guardado los apios, los dejaban en un plato, Mabel, toma, esta es tu cena, siempre me molestan por eso o cuando me ven de repente comiendo un chocolate y siempre me están molestando porque supuestamente como hago dieta todo el tiempo, no hago dieta, como saludable, que es distinto, si me puedo comer un chocolate todo el tiempo, pero bueno, me hacían eso de dejarme solamente los apios y ahí es comiendo todo lo demás. Oye, el apio es rico, pero una salvedad, ¿se puede mezclar con tártaro o no? ¿Está prohibido? No, no es que esté prohibido, no es que esté prohibido en realidad, pero claro, ya la tarta ya tiene grasa porque ya es una salsa distinta. Mabel, gracias, nada, y quisiera que aprovecharas estos minutos para dirigirte a tus seguidores, a los voley lovers, que quieren que la actividad vuelva ya mismo, porque muchos están con la expectativa a tope, con ese nuevo torneo que ya se va a oficializar en breve, esperemos y deseándote lo mejor y esperando también lo mejor para la liga y para tu futuro en el próximo equipo. Gracias, muchas gracias, sí, bueno, agradecerles porque igual todo el tiempo nos están escribiendo, me están escribiendo y me están mandando sus buenos deseos, su buena vibra y eso en verdad yo lo aprecio un montón, lo agradezco de todo corazón, sus mensajes, que se tomen el tiempo de escribirnos y de desearnos tantas cosas buenas y nada, deseando que todo mejore, que se solucione para que puedan acompañarnos en todos los eventos deportivos que tengamos, en este caso, voley. Que se cuiden mucho, por favor, que se queden en casa y que nada, mucha fuerza para poder salir de esto. Gracias, Mabel, por tu tiempo. Caterin Mabel Olemar pasó por Movistar Deportes.